Cris e IBIE, IBIE y Cris, aliadas en esta lucha contra el cáncer infantil. Sé que vuestra banda es más ancha, pero a mí me tocó justo el cáncer infantil. No puedo desligar a IBIE de vosotros, porque habéis formado parte de ella, en lo bueno y en lo no tan bueno. Cris es esperanza, es lucha, es cooperación y sobre todo es investigación. Y para eso necesitamos dinero, dicho vulgarmente, pero que lo escuchen. No podemos mentir, que nos oigan todos, necesitamos compromiso, que aquí se ha visto muchísimo en las empresas y en los médicos y gente individualmente. Que nos oigan todos, necesitamos ese compromiso para estar en lo más alto con nuestros niños enfermos. Se lo merecen, se lo merecen todo. Este premio hace honrar a la familia y a unas grandes amigas que estuvieron hasta el último día. Pero en realidad esta familia ni esas amigas serían así si no hubiera existido a nuestras vidas IBIE. Cambió a enfermeras, auxiliares, cambió a los médicos, nuestros médicos, síndromes, daños colaterales, terapias, hasta que llegó la inmunoterapia. Palabra que debería estar en nuestros libros escolares, porque es la ciencia de las ciencias, es el hoy y el mañana, es símbolo de vida. Y la había escrito y no había visto el premio, pero nunca mejor dicho. IBIE, su hermana Zoe, sus padres, sus amigas, que es un grupo más grande, nos sentimos enormemente agradecidos por vuestro acompañamiento científico y, sobre todo, humano. Que de una fundación vengas, Lola, directamente a hablar con nosotros, a explicarnos todo. Esa sala de adolescentes que yo llevaba años diciendo que se dedica mucho a niños de la infancia, pero estos niños adolescentes metidos en esas habitaciones y de repente hacen una sala para que puedan jugar, ver música, recibir amigos o familiares. Pues fue la verdad y la planta octava, que fue como… Somos conscientes que son terapias individualizadas y que se piensa que no es rentable desde un aspecto presupuestario. Pero esto apoyo al médico. Pero dile a un niño enfermo con cáncer que no tienes nada para él, que no hay opciones para vivir, que no hay nada por lo que luchar. Por eso hay que insistir con constancia y valentía, que para eso esta fundación creo que es una de las mejores. Estos momentos no tienen que existir en la infancia ni en la juventud de un niño. Como un padre o una madre o un médico se puede enfrentar y mirar a la cara a ese niño y decirle no hay más opciones. Ese 20% del que se hablaba anteriormente está estancado, pero ese 20% son muchos niños y son muchas personas con cáncer, también adultas. Entonces, nosotros nos encontramos en el Hospital de la Paz con un servicio de médicos increíblemente increíbles, nunca mejor dicho, donde se notó que la palabra investigación fue fundamental en IBE. ¿Por qué? Porque pasó por todo tipo de terapias. Pasó por trasplantes, pasó por el CAR y por la inmunoterapia. Entonces, creo que fue el modelo esencial hacia una investigación y hacia un futuro. Y ya lo dejo aquí. Yo nunca olvidaré cuando en el puente del Pilar, pues mi hija casi fallece, ya no se había pasado a veces, pero ya se despedían oncólogos, salían de la habitación despidiéndose. Yo tenía un este que no era el momento. Cuando pasó sí que sabía que era el momento. Y por la mañana se presenta con otra doctora, Antonio, y me dice, científicamente no podemos demostrar por qué está viva, pero si quieres podemos dar un tratamiento. Yo era consciente que mi hija estaba muriendo, pero el recibir eso de un médico fue la mayor grandeza del mundo. Por eso tenemos que ser conscientes y ponerse en el lugar de estas familias y sobre todo de esos niños. Tengo una foto inmemorable porque se falleció un 5 de enero, pero el 31 tengo una foto con Antonio en el que ella le preguntaba, voy a sobrevivir a esto, y Antonio le hizo un planning de todo lo que tenía preparado. Entonces, ¿qué más puedo decir? Pues que vivía siempre elegante, se fue con una sonrisa y durante toda la enfermedad que pasó, que pasó lo suyo, nunca dejó de sonreír. Por eso no debería de llorar, debería de sonreír porque ya eternamente estará con nosotros. Y gracias a la Fundación por dar vuestro premio. Gracias. Gracias.